Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Pasamos a repasar los titulares de esta jornada. Esta mañana ha tenido lugar en Arcos de la Frontera la primera marcha Violeta Infantil en la que han colaborado algunos colegios e institutos de la localidad y en la que han participado alumnos de secto de primaria y de primero de la ESO. En el acto se ha leído un manifiesto sobre la violencia de género. Por su parte, la localidad zubriqueña también se ha sumado esta mañana los actos para conmemorar el Día Internacional de la Violencia de Género. En la plaza del Ayuntamiento, la concejala de la Mujer ha leído el manifiesto contra la violencia de género. Esta tarde ha tenido lugar en Arcos de la Frontera una ascensión plenaria ordinaria en la cual se han tratado un total de 21 puntos. De esos puntos, 11 de ellos han sido propuestos por grupos políticos de la oposición. Entre estos puntos se han abordado los propuestos por AIPRO sobre el problema de la zona azul que está afectando a la localidad. Esta mañana ha tenido lugar en Arcos de la Frontera la primera marcha Violeta Infantil para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género. La Sierra vive una serie de marchas con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género como la marcha Violeta Infantil acontecida esta mañana en Arcos de la Frontera. En esta marcha han participado varios colegios e institutos de la localidad con alumnos de secto de primaria y primero de la ESO. El acto ha acogido a una multitud de personas en el Paseo Andalucía que ha sido el lugar escogido para llevar a cabo dicha marcha. Por otro lado, la colocación de los lazos violetas ha tenido lugar en los edificios institucionales. La violencia de género es una lacra social que sigue año tras año haciendo mucho daño en todo el país y creemos que los más jóvenes, los más pequeños, los niños y las niñas son los primeros a los que tenemos que concienciar para que a base de educación, de pedagogía, de respeto, podamos tener un futuro sin violencia de género. Por su parte, la delegada de Educación ha recalcado que con esta marcha no solo se pretende reivindicar el Día Internacional contra la Violencia de Género, sino también concienciar a los más jóvenes con respecto a esta problemática social que afecta a tantas personas. Creo que la mejor manera de educar a una sociedad es hacerlo desde los más pequeños y hoy es la primera marcha que en Arco se celebra en este sentido. Por lo tanto, como decía María, estamos contentas, estamos orgullosas y esperamos y deseamos que no tenga que durar muchos años más este acto, pero desde luego, desde las administraciones, vamos a seguir poniendo todo de nuestra parte para erradicar una lacra como esta. Durante el acto, la delegada de Igualdad ha leído un manifiesto institucional sobre la violencia de género. Para la localidad, noviembre ha sido un mes violeta repleto de diversas actividades que comenzó el 4 de noviembre y ha acabado este 25 de noviembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha llevado a cabo esta mañana la lectura de un manifiesto en la plaza del Ayuntamiento. La localidad ubriqueña llevó a cabo en el día de ayer la octava marcha solidaria contra la violencia de género. Este año, bajo el lema No toleramos la violencia contra las mujeres. Gran cantidad de personas de todas las edades acudieron a esta marcha. Esta mañana las reivindicaciones continuaron y es que en la plaza del Ayuntamiento de la localidad ha tenido lugar la lectura de un manifiesto contra la violencia de género de la mano de Magdalena Burdallo, concejala de la mujer del Ayuntamiento de Ubrique. De nuevo, multitud de personas son las que se han reunido para mostrar su apoyo contra esta lacra social que afecta a tantas personas. En la declaración se reafirmaba que la violencia contra la mujer era uno de los obstáculos para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, y un atentado a los derechos humanos de las mujeres y sus libertades fundamentales. Con ello, la ONU asumía las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres que durante los años 80 iniciaron la conmemoración en este día en recuerdo del asesinato de las tres hermanas Mirabal en República Dominicana. También hace 20 años, la Unión Europea declaró 1999 Año Europeo contra la violencia hacia las mujeres. Había llegado la hora de que esta violencia se hiciera visible y se denunciaran las consecuencias negativas que tiene para la mujer y para toda la sociedad. Durante este tiempo, en nuestro país, instituciones públicas y privadas han desarrollado campañas de concienciación ciudadana que han contribuido a un cambio de actitud en la población en general, superándose las políticas del silencio. Además, los avances legislativos nos han dotado de instrumentos para reducir la impunidad de la violencia y la protección de las víctimas. Ha sido especialmente relevante la Ley Orgánica 1.2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, aprobada por unanimidad y que en 2015 se reformó para extender su protección a las hijas e hijos de madres víctimas de violencia de género. En el ámbito del Consejo de Europa, el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, reconoce diferentes formas de violencia contra las mujeres, más allá del ámbito de la pareja, como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando responsables a los Estados si no responden de manera adecuada. El Grupo AIPRO ha presentado esta tarde en el Pleno Ordinario cuatro monciones que entre ellas destaca la problemática de la zona azul en la localidad. Esta tarde ha tenido lugar en Arcos de la Frontera una sesión plenaria ordinaria en la cual se han tratado una serie de puntos, entre ellos la aprobación de la resolución de las alegaciones presentadas al Reglamento Orgánico, ROM, y la aprobación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. En total han sido 21 puntos con los que ha contado esta orden del día. Durante una rueda de prensa previa, el Grupo LOCARA AIPRO ha recalcado que de esos 21 puntos, 11 son mociones de la oposición, de las cuales cuatro han sido presentadas por ellos mismos. Es buena muestra de que estamos haciendo nuestro trabajo, un trabajo fiscalizador y, lógicamente, igualmente constructivo a la hora de poner encima de esas propuestas como la que acaba de comentar mi compañero Leopoldo. Por otro lado, AIPRO denuncia que el Ayuntamiento ha condenado al pago de 9 millones de euros por una denuncia interpuesta por la Novo Hogar en relación a los terrenos que albergan la urbanización de los pueblos blancos, que, según recalca AIPRO, se encuentra en un estado lamentable. Que nuestros vecinos de esa zona pusieron como al igual que los vecinos de la Bermena toda su vida, toda su esperanza, toda su ilusión en tener unas viviendas y se encontraron con unas viviendas que, al cabo de poco tiempo, estaban la mayoría de ellas rajadas en una situación muy lamentable que han tenido que pelear contra viento y marea para solucionar estos problemas. La mayoría de los problemas no solucionados, meterse en abogados, costes añadidos y lo increíble que si este dinero fuera a parar a los propios vecinos, nosotros no diríamos que es una mala noticia, aunque el ayuntamiento tuviera que hacer frente a este dinero. Otra de las mociones propuestas ha sido el problema actual de la eliminación de la zona azul que está afectando a la localidad y que AIPRO recalca que actualmente esta zona azul se encuentra en precario. Zona azul que es una empresa de arcos que afecta y se han quedado en paro trabajadores de esta empresa y que están tremendamente cabreados con el ayuntamiento porque no tienen respuesta ni tienen, no han tenido ni una reunión para que se les diga por qué, cómo y a qué se ha abocado esta situación. Esta mañana ha tenido lugar en Arcos de la Frontera una rueda de prensa organizada por el Partido Popular para hablar sobre el caso R. El Partido Popular de la localidad de Arcos ha participado en una rueda de prensa en la que también se encontraba la portavoz provincial del Partido Popular, Carmen Sánchez, y el parlamentario de Andalucía, Bruno García. La finalidad de esa rueda de prensa era condenar la situación que se está viviendo debido al caso R. La portavoz provincial del Partido Popular ha empezado la rueda de prensa resaltando la cifra de 112.785 millones de pesetas, ya que ha recalcado que esta es la cantidad que el Partido Socialista ha dejado de invertir en 10 años en Andalucía. Dejó de invertir en infraestructuras, dejó de invertir en cursos de formación, dejó de invertir en investigación, dejó de invertir en sanidad o en educación y decidió invertirlo en seguir ampliando su red clientelar en Andalucía con un fin y todos lo tenemos claro que era perpetuarse en el gobierno de la Junta de Andalucía. La portavoz ha recalcado que este dinero se repartió de forma discreccional y sin control. Bueno, ha sido al mediodía cuando he podido escuchar la entrevista que ha concedido la señora Susana Díaz al Rojo Vivo, al programa Al Rojo Vivo y me ha sorprendido una de las cosas que decía y era que se habían dado unas ayudas con una ligereza en el control. Ha sido de manera textual lo de ligereza en el control. Y a mí me ha parecido entre otras cosas una falta de respeto a los andaluces porque ella pensará que somos tontos. Ligereza en el control no era, no es y no será nunca. Era discrecionalidad a la hora de entregar esos 680 millones de euros. El fotógrafo José Manuel Manzano ha sido el ganador del concurso del cartel del Belé Viviente en Arcos de la Frontera. La obra de este año ha vuelto a ser del fotógrafo arcense José Manuel Manzano, uno de los buenos artistas de la Asociación Fotográfica Arcense Focal, quien retiró junto a su familia el merecido reconocimiento de manos del alcalde de la ciudad, Isidoro Gambín, y en presencia del delegado de fiestas, Juan Ramón Barroso. Ello también es el fruto del concurso del ayuntamiento, que ha deparado como segundo premio el recibido por Diego García Silva. La obra ganadora recrea precisamente la escena de Buscando Posada. La presentación ha corrido a cargo del grupo de la hermandad de San Antonio y los asistentes pudieron disfrutar de una representación de la escena Buscando Posada, que instalan cada año a las puertas del convento de las hermanas mercedarias en la plaza de las boticas. Concretamente, la presentación recayó en los hermanos Paco Moreno y Ana Flores, incluyendo la actuación del coro de la hermandad. Con nombre Jesús de Nazaret, camino del pesebre, que si hermandad ya llega, venimos a cantarle y a darle nuestra fe, para que nuestra voz y el cariño de alto con este son y chete al leire de amanecer. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera organizará el próximo 7 de diciembre una ruta de senderismo por el río Guadalete. El 7 de diciembre tendrá lugar una ruta de senderismo por el río Guadalete, organizada por el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y en colaboración con el Club de Atletismo Ciudad de Arcos. La salida será a las 10 de la mañana en el Paseo de Andalucía junto al Templete. Las inscripciones se podrán llevar a cabo a partir de las 9 de ese mismo día y estarán abiertas hasta minutos previos de la salida. El coste será de tan solo 2 euros a beneficio de la Cabalgata de los Reyes 2020. La distancia de la ruta será de 8 kilómetros y la duración aproximada será de 3 horas y media. Al finalizar habrá sorteos para los participantes y se aprovechará la celebración de la fiesta del mosto en el paseo. Tan solo se recomienda llevar agua, algo para picar, ropa cómoda y ganas de pasarlo bien. A continuación pasamos a ver la información meteorológica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mañana martes vuelve la lluvia a nuestro país como les mostramos en este mapa de probabilidad de precipitaciones. Precipitaciones generalizadas o lluvias generalizadas en casi toda la península ibérica solo servirán en la parte más suroriental y menos probable serán en zonas de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. Esas lluvias serán algo más intensas en Galicia donde se pueden llegar a acumular más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Vamos a ver en el mapa de superficie qué es lo que traerá esta lluvia es este frente que nos dejará también esas líneas nos deja esas líneas isobáricas muy juntas eso implica viento del sur sur o este fuerte atravesará la península ibérica de oeste a este y es lo que nos dejará esa inestabilidad. De momento por la mañana solo tendremos lluvias en Galicia por ese frente que irá entrando por la mañana y también alguna precipitación se puede dar en la parte más occidental de nuestro país sobre todo también en la parte más occidental de Andalucía. También tenemos que destacar algunas brumas y bancos de niebla matinales en el interior también en el interior de Andalucía de Galicia y en la parte más occidental del Principado de Asturias pero vean como por la tarde ese frente ya entrará por la península ibérica dejándonos esas precipitaciones generalizadas algo como decíamos más intensas en Galicia y también tendremos ese viento del sur y suroeste fuerte que tanto en las costas gallegas como en las costas cantábricas nos dejará fenómenos costeros con olas que pueden superar los 6 metros. También viento fuerte tanto en las costas gallegas como en el interior en el interior precisamente de Galicia se pueden llegar a dar rachas de 90 kilómetros por hora y en zonas altas del interior en el sistema central en la ibérica o en la cantábrica se pueden llegar a superar las rachas de 80 kilómetros por hora de ese viento del sur y suroeste. También soplará con fuerza ese viento de poniente en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. En el archipiélago canario destacamos vientos alisios con nubes o cielos muy nubosos al norte de las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas también ese viento del sur suroeste será el encargado de que se mantenga o incluso suban un poco esos valores diurnos y sobre todo en el Cantábrico destacamos esos 20 de Oviedo o esos 21 de Bilbao. En la meseta norte no bajaremos de los 15 grados vean en el centro 14 tendremos en Madrid y en el sur destacamos esos 21 de Sevilla o esos 22 de Málaga. En el archipiélago canario tendrán 24 grados en ambas capitales. Esto es todo recuerden que si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web aemet.es Y ahora pasamos a recordar los titulares del día. Esta mañana ha tenido lugar en Arcos de la Frontera la primera marcha Violeta Infantil en la que han colaborado algunos colegios e institutos de la localidad y en la que han participado alumnos de secto de primaria y de primero de la ESO. En el acto se ha leído un manifiesto sobre la violencia de género. Por su parte la localidad zubriqueña también se ha sumado esta mañana a los actos para conmemorar el Día Internacional de la Violencia de Género. En la plaza del Ayuntamiento la concejala de la Mujer ha leído el manifiesto contra la violencia de género. Esta tarde ha tenido lugar en Arcos de la Frontera una ascensión plenaria ordinaria en la cual se han tratado un total de 21 puntos. De esos puntos 11 de ellos han sido propuestos por grupos políticos de la oposición. Entre estos puntos se han abordado los propuestos por AIPRO sobre el problema de la zona azul que está afectando a la localidad. Y esto ha sido todo. Os esperamos mañana con más información. Que pasen una muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!